Se viene un aumento de entre el 10 y el 13% en el pan, lo que dicen desde la Cámara que agrupa a empresarios del sector es que es prácticamente un hecho. Falta una reunión definitoria el día lunes, pero lo dan por sentado y justamente tiene que ver esto con cómo se les incrementan los gastos a los propietarios de panaderías del sector. Entonces vamos a compartir la primera placa para que ustedes tengan noción de cómo van a variar los precios porque este aumento de entre el 10 y el 13% va a impactar sobre estos precios actuales que ustedes ven en pantalla. Hoy lo sugerido según la Cámara es por el kilo de miñón 140 pesos, por las tortitas 160 pesos la docena y las facturas comunes también por la docena 240 pesos. Eso es lo actual, a partir de la semana que viene podrían variar entre un 10 y un 13% esos productos, a ver que son los básicos, de ahí en adelante todo lo que puedan encontrar manufacturado va a incrementarse. Les decía, falta esta reunión entre los agrupados en la Cámara que se va a realizar el día lunes y ¿por qué falta? Porque hoy hay reunión paritaria para saber cuánto tienen que incrementarle a los empleados el salario. Además, hay faltante de mayonesa, entonces lo que dicen es una materia prima básica. Cuando aparezca la mayonesa, que creen los empresarios panaderos se está guardando por esto de que falta aceite, de que subió el precio del huevo. Cuando aparezca la mayonesa, obvio la demanda va a ser importante, el precio va a subir, porque van a salir a copiar para no quedarse sin producto. Y además, estas subas que ya se han concretado, miren, la levadura por 20 paquetes pasó de 1.600 a 2.300 pesos. La grasa por 20 kilos pasó de 1.200 pesos a 1.700. La margarina por 20 kilos de 1.650 a 2.500 pesos. Muchísimo. La crema de leche por 5 kilos de 4.700 pesos pasó a 5.300. Y el dulce de leche por 10 kilos de 1.300 a 1.650 pesos. Estos incrementos hacen que hoy estén repensando los empresarios qué valores van a cobrar de los productos. Además, lo que me decían es, la bolsa de harina de 50 kilos, que en enero del 2020 pagamos a 1.080 pesos, la estamos pagando a 2.000. El doble. El doble. El doble en un año. Así es que, bueno, hay mucha preocupación, pero dicen que es inevitable esto, ¿no? Que se produzca este incremento de entre el 10 y el 13% que sería anunciado la semana próxima. Algunos de los mensajes que llegan, por ejemplo, desde esta mañana temprano al WhatsApp de Noticiero 7 es, todo aumenta, todo aumenta, menos los sueldos. Y vos te encontrás con el combustible, te encontrás con el pan, te encontrás con los lácteos, te encontrás con el pollo, con el pescado, con esto y con lo otro, los huevos de pascua, que el otro día lo mostraba Marcela. Sí, todo, todo en general. Primero, los salarios, quietos. Lo que pasa es que estos son elementos de la canasta más básica. Cuando hablas del pan, por ejemplo, ni hablar en un ratito cuando hablemos del precio del combustible, que lo que hace es generarte un efecto dominó en el resto de los productos, con lo cual es imparable el aumento definitivamente. Claro, también desde la cámara me mencionaban eso, con el aumento del combustible va a pasar y aclarar, ¿no? Que en Mendoza tenemos una cámara. Porque fue bien el reparto de todos esos productos. Totalmente, tenemos una cámara, una asociación de panaderos y también tenemos aquellos que producen muy domésticamente y que no están agrupados en ningún lado, tampoco cumplen con cierta normativa. Así que los precios que podemos encontrar son diferentes, la calidad también es diferente y allí están las diferencias que el cliente pueda percibir, ¿no? Pero estos son los precios sugeridos que van a aumentar. Gracias. Hablando de aumento de precios, no me quiero ir. Ah, bueno. Sin darles otra noticia. Yo la había apurada, digo. No, sin darles otra noticia que no es buena. No es buena, pero bueno, hay que ser realistas y tiene que ver con que en febrero la Argentina volvió a ocupar el segundo lugar con el registro de inflación más alto de América Latina. Bueno, vamos a compartir una placa donde ustedes van a ver que el índice de precios al consumidor de nuestro país para el mes pasado registró una suba del 3,5%. Esto todo según las estimaciones privadas. Así que quiero que observen esta placa, cómo nos posiciona. En primer lugar sigue Venezuela. Miren ustedes, con una inflación acumulada en los últimos 12 meses de el 2.655%. Y para el 2021 una proyección del 1.535%. Después le sigue Argentina con un acumulado en los últimos 12 meses del 38%, un estimado para febrero del 3,5% y para todo 2021 del 48%. Muy por encima de lo que ha proyectado el gobierno nacional que habla de una inflación acumulada para todo 2021 del 29%. Ustedes van a ver en la placa que las proyecciones se marcan en rojo y verde. Las que están en verde es porque están por debajo de lo que se ha proyectado. O sea, cuando termine 2021 van a tener una inflación por debajo de lo proyectado. Y las que están en rojo, lo contrario. Pero fíjense el resto de los países de América Latina, bien digo, tienen una inflación que no llega al dígito. Y miren lo que va a ser. Chile, Bolivia. Miren el acumulado anual. La verdad es que lo nuestro no está bien. Y bueno, no nos comparemos con Venezuela porque eso ya es ideal y descontrolado. Cuando se podía ir de compras a Chile, quienes tenían la posibilidad, vos encontrabas un producto con un precio, volvías al año siguiente y tenías el mismo valor. Lo mismo pasa con cualquiera de nosotros que tenga algún familiar viviendo en algún país europeo, España, Italia. Si te cuentan, te cuentan que el producto no se modifica el precio ni con el paso de los meses ni con el paso de los años.